Si tú eres mi camino, si vas siempre delante como el punto, brillante de una estrella, si preceden tus pasos a los míos, cautamente, para que no tropiece, cuidadoso, para que no lastimen los guijarros mis pies desnudos, mis pisadas ciegas, si eres tú siempre quien avanza entonces como proa afilada y decisiva, sajando el negro piélago que extiende bajo mis pies el osco, temblor de su amenaza, Si eres tú quien me avisa que no tema, que avance, sin miedo, que sujete, la brida de mis años con dispuesta resolución, no espero, no espero más, levanto, mi frente hasta la limpia, luz que te envuelve, resucito, contigo a la mañana, que te vio resurgir como la blanca paloma de un almendro.